Un avión de la compañía Lamia con 77 personas a bordo se estrelló la noche del 28 de noviembre de 2016 en Colombia. En el accidente murieron 71 personas, entre ellas gran parte del equipo brasileño chapecoense, que viajaba para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. El avión, que transportaba a 68 pasajeros y 9 tripulantes, había despegado a las 18.15 hora local de la ciudad boliviana de Santa Cruz, con destino a Medellín, la segunda ciudad de Colombia. El aparato de matrícula boliviana tenía combustible limitado para cubrir la ruta, según una investigación de las autoridades colombianas. El avión se estrelló en una zona montañosa del sector Cerro Gordo, a unos 50 kilómetros de Medellín. Gracias por ver el video.